Narc's Films, I like that Ey, cuero, y en la cintura Carmelo Cuatro líneas de link en mis fajantes Y en mi sistema en la yellow Tú no quieres entenderlo Que si los trabajos se caen, tú no sabes moverlo Ahora ven que yo me estoy buscando Y quieren saber cómo hacerlo Yeah, bitch, cuero Te voy a meter un sal a mí entero Endrogado como un pipero Pero si ellos fuerzan, le jalo a Carmelo De nada lo dejamos en el suelo Porque era más dulce que un caramelo Mamamelo, mamamelo, la jeva tú ya me lo pelo Rompiéndole el culo, la tiro en el suelo Y te hicimos joloporta de paquetero Nunca con la cuenta en cero, pa' hacerte sincero, soy un jolopera Que si tú lo que es un cuero bueno Si ella fuera un carro rompiera Un sara pa' mí con el que frené con mi team Me entregó uno entero Ah Órale, órale, güero Al que no le guste que me mame el juego Ah Yeah, bitch, cuero Cuero Le doy como un diablo cajuelo Me estoy buscando y quieren saber cómo hacerlo Bang, bang La perco son hielo La nota me baja al infierno y me eleva hasta el cielo Búscate lo tuyo tranquilo y no le cuente a nadie Decían mi abuelo Nah, nah No te encariñes con ninguno pa' cuando se viren desaparecelo Y codeate con lo que tienen pa' cuando te lleguen tu sepa moverlo Ahora soy de acero Mi corazón oscuro y frío como el hielo Ice De lo que me canso yo estoy tirando en la basura Tú quieres tenerlo Bang Ahora con un galón de link Y 10 blones de sabor me espera el banquero Porque los tickets se están multiplicando Parece que compro dinero y dinero y dinero Y la lista aumentando Ya no sé qué hacer con los cueros Y me llama tu cuero Que me dice si un papi cada vez que lo quiere entero Y aquí voy de nuevo Enseñarte en un beat como a tu chori le metí el huevo M30 Mali, Sunny pero loco con la yellow Tráigame a J-Lo Y pile mami con el cuerpo y modelo Que sepa moverlo Que la perco me tiene en el huevo un chipero Ya no está muy caldero Ni joseando en la calle de enero a tenero Ahora somos raperos Y lavamos el dinero Bitch, cuero Duro la noche entera Rompiéndole el culo y jalándole el pelo Cuatro líneas de link en mi Fanta y en mi sistema la yellow Tú no quieres entenderlo Que si los trabajos se caen tú no sabes moverlo Ahora ven que yo me estoy buscando y quieren saber cómo hacerlo Ey, cuero Y en la cintura Carmelo Cuatro líneas de link en mi Fanta y en mi sistema la yellow Tú no quieres entenderlo Que si los trabajos se caen tú no sabes moverlo Ahora ven que yo me estoy buscando y quieren saber cómo hacerlo Ajá, tenemos pastillas amarillas no aguantan el que ellos se quillan Yo tengo los míos por eso nos brillan Parado en sus bloques de una vez los pillan Bajaron las movies, to' vistas son Blu-ray La peco la tengo en la lata de culo Y no me hables de prender las tuyas son fugas Tengo una mala loca con la yellow MC baja y Cenicero Ey, mi cuello está a nieve y está a hielo Cuero malo no le damos el pelo Tu cuero me tira reclama La tengo loca en la cama Seguimos atrás de la fama tú llorando el culo Mientras ella a mí me lo mama Duro la noche entera, rompiéndole el culo y jalándole el pelo Cuatro líneas de link en mi Fanta y en mi sistema la hielo Tú no quieres entenderlo, que si los trabajos se caen, tú no sabes moverlo Ahora ven que yo me estoy buscando y quieren saber cómo hacerlo Ey, cuero, y en la cintura Carmelo Cuatro líneas de link en mi Fanta y en mi sistema la hielo Tú no quieres entenderlo, que si los trabajos se caen, tú no sabes moverlo Ahora ven que yo me estoy buscando y quieren saber cómo hacerlo Boya, el rey, Ferry, Chucky, la hielo, la hielo, la hielo, la hielo Tió de tres Tió de tres Gracias.